El gobernador del Banco de Inglaterra moja un billete de 5 libras en un curry, seguramente para demostrar que la nota sintética con su mejorada seguridad nos ensucia con facilidad. Winston Churchill no parece impresionado, al igual que muchos vegetarianos y veganos, porque el nuevo billete se ha fabricado con grasa animal. Se trata de un nuevo ejemplo de cómo utilizamos productos animales sin pensarlo siquiera. Es un auténtico problema. Pienso que la gente debería estar más informada de la naturaleza de los productos que utiliza, esto es secundar a una industria cruel y explotadora. Los vegetarianos y veganos deciden cada día qué compran y qué no, desde los alimentos hasta la ropa y los zapatos. Pero a un billete de 5 libras no se puede renunciar así como así, y eso que la grasa animal no es imprescindible. El Banco de Escocia no la utiliza para sus billetes. Y si es así, ¿por qué no hace lo mismo el Banco de Inglaterra? Una petición online que exige las 5 libras sin grasa animal ha recogido más de 100 mil firmas en solo dos días. Ahora la imprenta de los billetes busca una alternativa al gusto de todos. Medio de Inglaterra Para los billetes y agreguen más de 100 mil firmas de los billetes. Y ahora la petición online que exige las 10 mil firmas en solo dos días.